Muy buenas a todos y a todas, aquí os traigo dos bestias pardas, dos juegos de acción, dos títulos venidos del mismísimo infierno a la tierra, dos celebraciones en forma de adrenalina, estamos hablando de Rage 2 y de Dune Eternal, son los hijos, las dos segundas partes de estos dos títulos, uno salido en 2011, el último título de John Carmack y aquí el Dune, el primer reboot que salido en 2016. Pues llegan ahora las segundas partes de estos juegos, vamos a hablar de ellos, de lo que han mostrado en la Wake Con 2018, quiero que vosotros también comentéis cuál es el juego de estos dos que más esperáis y si los dos los tenéis unas ganas que se os suben los huevos en forma de corbata, da lo mismo, quiero que comentéis el que más deseáis como voy a hacer yo en este vídeo más adelante porque lo tengo clarísimo, sé claramente cuál es el título que más espero, mismamente os dejo un momento en Twitter, puse una encuesta hace un día, todavía quedan 5 días más, de momento van casi de camino a los 300 votos y va ganando Dune Eternal por un 50% sobre Rage 2 de un 34% y de ninguno un 16% Aquí tenéis dos títulos cargados de adrenalina, de secreción, totalmente hormonados, espíricos y de erección, dos hermanos de sangre, dos segundas partes, Rage 2 y Dune Eternal, los dos próximos hijos pródigos distribuidos por Bethesda. Nadie ha dicho que no vayan a salir en Steam por la parte de PC, solamente han comentado que el Fallout 76 es exclusivo de Bethesda.net, pero de momento esto no han dicho que no vaya a ocurrir y yo estoy casi seguro que acabarán saliendo en Steam También, el día de salida, son dos títulos hijos de id Software, en el que por ejemplo en el caso de Rage 2, aparte de ellos están los de Avalanche Studios que también han desarrollado el Mad Max y el Yuskaos Pero en los dos interviene id Software y esperemos que Rage 2, además de salir en primavera, Dune Eternal salga también, poco después, unos meses después, pero salga el próximo año Bueno, dos juegos con un motor gráfico distinto, el id Tech 7 para Dune Eternal y el Apex, un motor de Avalanche Studios, quizás para mostrar más terrenos abiertos en Rage 2 Porque bueno, el id Tech en motores, en escenarios abiertos, muy grandes, con mucha dimensión quizás no sea adecuado y han optado por otro motor, ¿de acuerdo? Así que no va a tener el mismo, pero bueno, los dos se ven jodidamente espectaculares cada uno en su franja Dos juegos que comparten ese ritmo colérico, demente, frenético, pero en el que uno es un juego lineal de acción, en el caso de Doom Y el otro es un shooter de mundo abierto, esto no es un vídeo realmente de comparativa entre los dos juegos, ¿de acuerdo? Son dos juegos que van a ser probablemente de los más adrenalínicos el próximo año, pero si tuviéramos que hacer una comparación de Rage 2 Probablemente habría que hacerla con el próximo Borderlands 3, por temática y por todo Porque van a ser dos juegos de mundo abierto, con una temática muy parecida a posapocalíptica, ¿de acuerdo? Muy recordada a los Mad Max, pero bueno, ese Borderlands 3 de Gearbox seguramente salga a finales del año que viene o hasta abril del siguiente Lo que sería el siguiente año fiscal Así que vamos de lleno con estos dos juegos Con dos juegos Que bueno, en el caso de Doom Eternal La secuela de aquel bien logrado título de 2016 En el que mucha gente a lo mejor no apostaba porque la campaña le fuese a gustar tanto Y fue una campaña larga Una campaña que aún siendo lineal tenía sus bifurcaciones y que encantó a muchos Yo hice un análisis del juego En este canal lo mismo que haré del Doom Eternal, ¿no? De la segunda parte que le tengo unas ganas también locas Bueno, en este caso lo que se ha visto en el gameplay Es unos escenarios, si os dais cuenta Seguramente más bifurcados, más grandes Va a tener más contexto de verticalidad Vemos que también hay más escritación, quizás Sin haber historia, ¿no? Pero vamos a tener más frenetismo, se nota mucha más acción La presentación incluso de ciertos o al menos nuevos demonios Y en esta ocasión ya no estamos en Marte Y nos vamos al jodido y versallesco infierno en la mismísima Tierra Y esto hace que haya que crear un mundo, pues de cierto modo desde cero Quizás con nuevos escenarios como han mostrado, ¿no? Unos palaces, unas zonas exteriores Y va a dar un aspecto tanto técnico como también artístico Seguramente mucho más bonito, más preciosista Debido a que va a ser en la Tierra Aunque también podemos ver ese Pobos Que es una de las dos brunas de Marte Y no sabemos si en algún otro lugar llegarán a estar Más detalles, por ejemplo En esta ocasión vamos a llevar una actualización de la armadura La Slasher 2.0 En el que se mejora el arsenal El equipamiento Un cañón montado en el hombro Con lanzallamas Cuchillas extensibles Tendremos más rapidez Mods para pistolas Mejoras Tenemos el Mid Hook De la Shopper Shotgun Que es de esa escopeta doble cañón Que es una especie como de garfio Que se lanza hacia un demonio Y nos vamos directamente hacia él Y hacemos el Finisher Y lo quebramos ¿De acuerdo? Incluso en el demonio es que anden por el volando Como en los clasísimos cacodemonios ¿No? Vemos ahí como se acerca uno Con el garfio Se clava Y un Finisher le saca el ojo Y explota ¿No? Bueno y más Seres demoníacos clásicos Aparte de eso También vamos a ver Y se ven ahí El Aracnotron El Pain Elemental El Archive Build Y luego nuevos Como por ejemplo El Doom Hunter O los corruptos Marauders Pero bueno Habrá muchos más juegos O sea muchos más demonios Que eso ya habrá que ir descubriéndolos Y a mi una de las cosas Que más me fascina Es El sistema De demonios destructibles Que también se ve en el trailer ¿No? Como se van descascarando el cuerpo A la vez que vamos disparando ¿No? Como los vamos abriendo ¿No? O sea digamos como si fuera huevo O sea ahí podemos ver ese demonio De cuernos Como se van abriendo las costillas Y su interior totalmente lleno de fuego ¿No? O sea y esto debido a cada demonio que tengamos ¿No? A la hora de ir rompiéndolo en trozos Con el sistema De destrucción de demonios Pues espero que diferentes modelos Den mucho juego En este sentido Como ya lo dan los finishers finales ¿No? De acercar Y reventarlos O reventarlos de una forma gore ¿No? Es otro punto más Que a mi me parece Que a nivel técnico También va a quedar muy bonito Y la verdad es que está muy bien Va a haber un modo invasión ¿No? Que es que pues jugadores reales Se van a meter en nuestra partida En nuestra campaña Y se van a transformar en un demonio Y van a luchar contra nosotros Algo así como podía ser Invasión En el modo campaña De los Watch Dogs ¿No? Que también Lo comenté en sus análisis Pues algo así Que no está mal De todo No va a haber Snap Map Se va a sustituir por DLC ¿No? Un DLC Que eso no significa Porque hay mucha gente Que sigue discutiendo Los DLCs A día de hoy Como si se creeran Que son campañas ¿Vale? En los que las campañas Le parten un trozo de tarta Y la quitan ¿No? Son otras cosas a día de hoy ¿Vale? Generalmente ¿De acuerdo? Entonces si hacen un DLC Que esté bien Pues merecerá la pena ¿No? Como el All Blood O como cualquier otro título ¿No? Bueno vamos a seguir No hay fecha para el juego ¿Vale? Quiero pensar Que saldrá unos meses Después de Rage 2 Como he dicho El juego también sale Además de para todas las plataformas Para Switch ¿De acuerdo? Así que estarán contentos Con esta compañía Por desgracia Hay otras que no les hace Mucho caso En este caso Pues meterlo así Y bueno Pues es un juego Que yo le tengo muchas ganas Pero si tengo que ser sincero Si tengo que ser sincero El juego que más espero De estos dos Es Rage 2 Sé que hay mucha gente Que espera Doom Eternal Yo lo espero también Con muchas ganas Pero en mi caso Es Rage 2 Por un motivo Básicamente claro ¿No? Por ese contexto A lo Mad Max Que yo adoro Las películas La de Fury Road De George Miller Es una de las películas De acción más buenas Que se han hecho En los últimos años Con efectos prácticos Y porque también juega Con esa Vario Con una sensación Vario pinta De lo que es el Borderlands ¿No? Que Borderlands 2 Para mí es uno De mis juegos fetiche ¿No? Entonces Rage 2 Lo espero Y empiezo así de claro Lo que son las carreras Que se han mostrado En este gameplay De la Webcom Las carreras Ya lo dije en su día Que esto trae mucho también De la experiencia De Avalanche En ese aspecto Que era básicamente Lo mejor de ese Mad Max Que sacaron De ese juego Avalanche Porque lo que es el juego 2019 2019 A nivel de acción Y espectacularidad Es puro Mad Max De verdad Esas partículas Esa estimulación De como La sensación De rapidez Con los coches De la iluminación El polvo La sensación De la velocidad De estos destructores El sonido De verdad Es y creo que va a ser En acción Y en aspecto visual De lo mejor Que vamos a ver El año que viene Es tremendo O sea Es pura crema Lo que yo creo Que está haciendo Esta gente Me encanta Los ecosistemas Distintos Que se ven Como las selvas Los desiertos Los humedales Cada uno Con sus diferentes paletas Vamos a tener También una historia Mejor quizás Que en la primera Porque en el primero Recordad que había Unas bases Dos sobre todo Una bajo un metro Y otra en una zona De desierto Y aquí seguramente Estará más exponenciado La historia Volvemos a ver Por ejemplo El regreso Del doctor Kobashi Clásico Del primera entrega Y vamos a tener Varias facciones La facción De los pendencieros Esos seres Con esas crestas Tatuajes Pelo teñido Jodido gamberro Muy rollo Anarquistas Con lo que se ha estado Promocionando el juego Con estos seres De punk Con el pelo De todos los colores Con cresta Pero hay muchas más Y además La propia narrativa Del juego Se van a confrontar Porque unas Estarán en contra De otras también Que es lo que hay que hacer En los mundos abiertos Hay más Por ejemplo Como facciones De los inmortales Amortajados Son una clase Más elitista Una clase Con más poder Más sentido tecnológico Tendrán vehículos De todo tipo Muy potentes Armas y habilidades De camuflaje Y luego hay Muchos más facciones Como los puercos Del pantano Los mutantes De abadón La autoridad Y más Que no se han descifrado ¿De acuerdo? Vuelve Un arma muy clásica Que es el Wingstick Esa Boomerang Especie de boomerang Que era clásico Del uno Aquí Actualizándolo En algunos momentos Podrá llegar A zonas En las que nuestro ojo No llega por el ángulo O sea Girar a la izquierda A la derecha Y también Rematar enemigos Y bueno Pues seguimos Viendo De verdad Esa esencia De acción También un poco Recordar a doom ¿No? Pero es Adrenalina pura Y absoluta Una vez disparamos Un periodo de tiempo Producimos una sobrecarga Que pegamos un salto Hacia arriba Y luego Al caer ¿Vale? Pegamos un puño en el suelo Y salen todos disparados Todos los enemigos disparados A tomar por culo Eso lo podemos ver también Como haciendo una descarga ¿Vale? Despedazar Serán nuevas habilidades Que conseguiremos Una descarga de energía cinética Que empuja a los oponentes Todo esto a nivel técnico Queda muy bonito Puedo recordar un poco Al Crysis ¿No? Como cuando los cogíamos Con la mano Y los lanzábamos A tomar por culo Solamente que aquí Por poderes cinéticos ¿No? Y habrá más poderes Como ya digo Y más habilidades Que iremos Viendo a lo largo del juego La verdad es que el juego Se ve de maravilla Creo que va a tener Un gameplay Vamos Que se nos va a caer Los pantalones A nivel visual Con este motor De avalanche La verdad es que Se ve una iluminación Tan buena La verdad es que Los exteriores Tanto al atardecer Al amanecer Incluso a plena luz del día Me encanta Como se ve todo eso Como se ve la sensación De bruma De esos polvos De esas partículas Con la tierra Que es muy importante Aquí también Eso es lo mismo que pasa Y lo hemos visto En este trailer gameplay Con el Red Dead Redemption 2 Que también lo comenté El otro día Y son pequeños efectos Que ya te vas dando cuenta Nuevos Nuevas pequeñas evoluciones Visuales Muy bonitas También O el humo También en este juego Se ve espectacular El humo que sacan De algunas centrales Nucleares La verdad es que es precioso El título Lo que me queda a mi Por saber es Como va a funcionar Ya digo El mundo De mapa abierto Si van a meter realmente Secundarias de calidad Porque Avalanche No sabe hacer eso Lo hemos visto en Yuskau Lo hemos visto en el Mad Max Que no saben hacer mundos abiertos Con material extra O sea comisiones secundarias Y luego Y software Por otro lado Nunca hace esto Porque son juegos cerrados Lo que hace Entonces Yo si me queda Una sensación De credibilidad Pues es Que está Bethesda detrás Y Bethesda detrás Tiene que poner A sus productos Más calidad Y los juegos de Bethesda De mundo abierto Pues si tienen Secundarias Y han tenido de calidad Como el Fallout 4 ¿Vale? Como el Skyrim En sus juegos Sí Entonces yo quiero pensar Que aquí tanto Doom Tanto East Software Como Avalanche Para Rage 2 Se lo van a currar ¿De acuerdo? Y van a hacer Un juego especial Bueno Lo dicho Para mi Rage 2 Lo espero mucho más Que Doom Eternal Pero los dos Van a estar en el canal Así que opinad ¿Cuál es para vosotros Esto? Si esperáis los dos juegos Si esperáis uno más que otro Y por qué Y lo que os dé la gana Nos vemos en un próximo vídeo Muchas gracias Gracias Gracias.